No, no hay. ¿Te puedo hacer dos preguntitas rápido? ¿Qué estás comiendo? Gnocchi. ¿Cuál es tu comida favorita del menú? Los gnocchi. ¡Ey! ¿Estás feliz hoy? Sí, por eso hoy. Gracias. ¿Así que los gnocchi son tu comida favorita? Sí, sí, mi comida favorita. Santiago, ¿te gusta la comida de la Facu? Muy rica. ¿Y cuál es tu mejor, la mejor comida que comieron hasta ahora de acá? La bombiola con ponemos. La sube. La sube la bombiola. La bombiola la sube. ¿Y cuál es su menú favorito? Salegizo de lenteja. Y los sorrentinos de jabón y queso. Guiso de lentejas. Gnocchi con tuco. Hola chicos, ¿cómo andan? Ay, se escapa la gente. Se escapa la gente. Guiso de lentejas. Los sorrentinos, creo. Sí, bondiola. Se suma el ranking. No, sorrentinos. Mirá. Justo conseguí algo para comer acá, en el comedor de la Facu. ¿Cuáles son los mejores? Hay una bondiola, todavía bueno. El guiso de lentejas. No, bondiola, bondiola. Los ravioles. Sí, los sorrentinos. Guiso. Guiso de lentejas. Gnocchi. El guiso de los gnocchi. Los sorrentinos. Se están escapando de mí, se escapan. ¿Qué hacen cuando terminan? ¿Lo limpian ustedes o se limpia solo? Los no docentes. Ah, ¿cómo es comer en el comedor de la Facu? O sea, se come bien, es rico. Claro, barato. Es muy buen producto. O sea, tipo, tenés dos platos de máxima y es una cantidad bien. ¿Quién se olvidó los gnocchis? No, 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 no